Cuando entramos en el Museo del Prado de Madrid y nos situamos delante de las Meninas, estaremos de acuerdo que la sensación es de estar frente a la obra Valcrande, no solo de Diego Velázquez, sino la más grande de la historia del arte mundial. Eso es así. Pero después de leerme alguna tesis y algún libro, he llegado a la conclusión que este cuadro no era una cosa seria en esa época. Creo que Diego Velázquez plamó una broma a la infanta Margarita. Por esa época son conocidas las bromas en la corte de Felipe IV, muchas de ellas bromas muy pesadas. ¿Y si le hicieron una cámara oculta a la infanta Margarita? ¿Y si algunos de los que salen retratados en el cuadro eran con pinches de dicha broma? Expongo algunos datos curiosos que he leído y que cada uno saque sus conclusiones. Lo que está claro bajo mi punto de vista es que el hecho de que Velázquez hubiese hecho trampas a la hora de pintar este cuadro, no quita que para mí sea el mejor retratista del mundo. Existe por esa época dos meninas, una más pequeña que está en Inglaterra y otra más grande que está en el Museo del Prado. Si nos fijamos en la de Londres observamos que hay una gran similitud de colores y composición. Esta no se fija tanto en los detalles, es como si se hubiese pintado rápido para captar un momento, una expresión, un instante fugaz. Si observamos las meninas del Prado vemos una pincerada mucho más definida, concreta y con muchos más detalles. En definitiva un trabajo más lento y cuidado. Como pintor puedo explicar una técnica habitual que es pasar un cuadro pequeño a un formato más grande, manteniendo toda la estructura idéntica en ambos cuadros. Se trata de aplicar una cuadrícula, que en el caso de las meninas de Inglaterra aún hoy día se pueden apreciar dicha cuadrícula, y otra cuadrícula haciendo los cuadrados más grandes en la tela nueva, pero manteniendo las proporciones del cuadrado. Por ejemplo, si en un lado en el cuadro pequeño hacen 3x3, pues en el otro 6x6, por ejemplo. Luego se limita a copiar el contenido de cada cuadrado, teniendo así una ampliación exacta del cuadro. He querido comprobar algunas figuras de la obra con transparencias en el Photoshop, entre los dos cuadros. Y a la conclusión que llego es que el cuadro pequeño es el esbozo del grande. Y se ha traspasado y se traspasó con una cuadrícula, bajo mi punto de vista. Y es así. No sé qué opináis vosotros, pero es que cuadra perfectamente las figuras unas con otras. Hay pequeñas variaciones, sí, es verdad. Normalmente cuando se pinta un cuadro, pues a lo mejor en un boceto lo haces en una postura que posteriormente se modifica. Eso es una práctica habitual, pero no de esa época, de todas las épocas. Hoy yo también lo hago. ¡Gracias! 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 Una ratificación que me hace mucha gracia es la mano de la infanta Margarita. Y si te están diciendo que es una broma, saluda ese objetivo, ¿por qué no? En otras radiografías de las meninas del Prado, se aprecia una figura femenina con vestido femenino bajo la figura de Velázquez. No se aprecia bien, pero sí se puede buscar en Google, que allí encontraréis imágenes de mucha más calidad. Hay quien dice que puede ser la infanta María Teresa, hija mayor de Felipe IV, fruto de un matrimonio anterior. Y qué cosa más curiosa que es la única figura de la familia real que no sale en la hora. No es descabellado pensar que Velázquez utilizó una cámara de la familia real que no sale en la vida. No sale en la cámara oscura para pintar esta obra maestra. De hecho, cuando muere Velázquez, se hace un inventario de todas sus pertenencias, y entre un taleguillo de monedas, antiguo monedero, y un escritorio de evano, concretamente, el artículo 173, ¡oh sorpresa! Encontramos un vidrio grueso metido en una caja. Que cada cual saque su conclusión. Yo voy a poner algunas fotos de vidrios gruesos dentro de caja. Es conocido por muchos que artistas, no sólo de la época de Velázquez, sino anteriores, utilizaron un cámara oscura para realizar sus obras. Era un recurso, bajo mi punto de vista, tan posillo. Ya que uno se salta pasos importantes y difíciles de ejecutar si se tiene que pintar a mano. Yo calculo que se saltan por lo menos un 70% del trabajo. Caravaggio, Vermeer, Van Eyck... Muchos artistas la utilizaban. No es descabellado pensar que Velázquez, en esta obra, a 5 años aproximadamente de su muerte, aproximadamente al final de su carrera, ¿por qué no? Pienso que sí, que la podía haber utilizado. Yo personalmente, con mi experiencia que no es poca, y soy un artista polifacético que me gusta experimentar con diferentes técnicas, creo firmamente y expongo mis argumentos. Primero, la obra más pequeña es el esbozo de la obra grande del Prado. Segundo, se utilizó una cuadrícula para traspasar un formato a otro. Tercero, Velázquez no pintó la obra como se ve en el cuadro. Yo creo que había otra persona bajo la figura representada. Al igual que no he comentado que los reyes por la posición no podría salir reflejado en el espejo del fondo. Esto de modificar los reflejos, el espejo, era una práctica habitual en las obras de Velázquez. Y cuarto, bajo mi punto de vista, utilizo una cámara oscura. Por todo esto, creo, como leí en el libro de Javier Izquierdo, titulado Cómo se pintó las meninas, este cuadro es una broma plasmada en una tela. Es decir, como una foto que cata un instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!